Oye, estaba grabando Ay, nada, nada, Robert Lávate los oídos y va de tanta agua Uy, qué cerca Y tan zoom, ya va A mí cerca tu cara, ya va Ahora sí Me la mojo Me mojo la cara Estoy grabando Y no salgo yo en los videos Toma, graba tú, Robert ¿Qué estás con él? Cuando ya no le quedan Miren, y se escucha, se escucha Miren, aquí tenemos A Norty Bastista Destruida Después de 20 años, 30 años más o menos Lo que quedó de ella Esto lo tenemos aquí Se llama Yesenia Busca desesperadamente un novio Está quemada por uno Y esto que está aquí Son dos de la barata Estar a Tampucano por asesinato A los otros Que está escondido Lo tienen embrujado Él asesinó del puro No, no, vale Son un par de locas Y aquí los únicos machos que hay Somos nosotros dos Los únicos selecciones Sí, somos la reina y el rey No, qué amás, eh Ay No, papá No, hombre, no me metan Qué fea es No, consigue el novio porque es fea Porque no tiene culo Ellos con las fotos son peligrosos No, chamos Sí, ellos con las fotos son peligrosos Vendían fotos del mundo, eh Estoy mal No, no, no me metan fotos 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 No, no, es otra foto Que salgo en las cargas llorando No, siempre ellos están metiendo Ya, pues toma, coño Por eso queda aquí Por eso es que yo estoy todo el tiempo Le tiré la pata encima Espera, lleva un minuto Sigue grabando Son tres minutos Pero cambia No, no, no No, no, no me metan fotos No, no, no No, no, no me metan fotos Mira, mira, mira Seguen estudiando Bueno, tú dices que no hay cosas nuevas Porque vamos a salir en YouTube Saluda Que vas a salir en YouTube No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Firmame a mí A mí Firmale sus músculos a él Mira, mira los señores Mira los señores ¿Qué mira? Los labios, los labios Déjalo con los labios ¿Ah? No, no, no Roberto, déjalo tú con los labios En serio acercándolo No, 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 eso Esto es lo que te juro, yo No, ya No, ya No, ya Esto está muerto Si no me lo van a dejar por él Pero mira Lo que está aquí no está allá Oye, mira Lo que está aquí no está allá Lo que está aquí no está allá Pero aquí no hay dos Si Toma, sigue dando asuntos Mira, no, no, no Anda Queda de grabar Alga ¿A mí no? Mira, marica no está esperada Creo que está inventada para grabar ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 24 minutos ¿Estás grabando? Sí Mira, marico, mira ¿Qué? Mira ¿Qué? Te regañaste Ahora te pido pajarito Un 20